Saludos viejaros, bienvenido a un nuevo vídeo de Shadowverse Esta vez os traigo un mazo de Linkworld Con las cartas nuevas de Brigade of the Sky Es un mazo de Linkworld bastante parecido al que yo jugaba Yo a la escala celestial y a Elia El torbino cetáceo, bastantes pichitos ¿no? Para aprovechar la escala celestial ¿Y qué he hecho? Pues le he incluido cartas como La espada del serafín, que es una carta muy muy buena Por dos, destruir un combatiente o amuleto, enemigo de coste 2 A menos si por seis, destruir un combatiente o amuleto enemigo Pues como los amuletos, por ejemplo, el templo de Tenko está muy de moda Te viene muy bien y para destruir por dos un coste 2 también viene muy bien Además, pues el delirio del dragón como limpieza Coerción del lagomorfo como limpieza y fuente de daño extra Los dragones adormilados por el que dan el huevecito del dragón Este huevecito del dragón Bueno, cartita esta que te cubre toda la cartita Este muchacho que te da rampeo o daño Es decir, desfilene y su habilidad aliento escarchado Que destruye algo dañado Y encima ya con la revolución daña Carta buenísima Y tenemos tanto a Dramelech Cuyo preludio gana más x y más Se le inflige x punto de daño en combatiente enemigo X igual al número de cartas que hayas jugado en esta partida Los combatientes Y encima como atajo por tres robados cartas Ambas funciones son muy buenas en el mazo Y por supuesto el lingua que es el rey Que es la carta aquí para reventar Sobre todo de esta forma El dragón maligno Viene a destruir a su enemigo Guapo Pues nada, un mazo de control De jugar mucho, mucho de hechizo Y reventar arriba Recordad que el atajo Cuenta como hechizo, ¿vale? Si el juega es como atajo Esto es un hechizo No es un combatiente Así que sirve para el lingua Pues después de decir todo eso Vamos a echar unas partiditas Ah, se me olvida Uy, uy, uy También llamamos a Zoe Y se me olvida Yo creo que se te olvida algo Pues Zoe, aquí está Una carta que nos da robo Porque por uno roba una carta Y te metes una Zoe de coste 10 Y básicamente lo que te hace es Tú pegas con la Zoe de 6 o de 8 Depensión de evolución o no Y el siguiente turno pues ya te asegura matas con el lingua Básicamente eso A lo mejor sabes que el rival te va a matar en un turno Dice, dice Va a tener letal seguro en mesa Y yo no lo mato Pues juego a Zoe Le pego a la cara Dan un turno extra Básicamente eso Muy buena también carta Y ahora sí Vamos a las partidas Bueno, pues hago un imperial Estos primeros días Y supongo que este primer mes Vamos a ver muchos imperiales Porque es un mazo muy sólido Que se puede enfrentar a cualquier mazo Y es muy bueno Ah, pues me voy a quedar a la ramelech Con una suficiente Por el atajo Vale Y nada Tenemos la espada de ser afín Para responder a su coste 2 No creo que juegue muletas El imperial Como coste 3 robaremos Y a buscar rampeo Y ahora tenemos coste 1 Por cierto No hagáis como yo Que ya me pasó El otro día ya me jugó Bizo, uy, cuesta 11 Uy, y me la tiré de mulligan Recordad que el atajo vale 1 Que a mí se me olvidó Y dijo Algo no me cuadra Vale Podría jugar esto Pero es que Esto encima le tradea Y me puedo pegar La cama aquí ¿Puedo recibir uno de daño Y tradear Y sacar otro hechizo? Pues bueno Todo bueno Pongo así Vale Viendo esto A ver Este mazo Es cierto que el rampeo Me va a venir muy bien Si rampeo Este hay que pensarlo Si rampeo Puedo jugar Un coste 2 Y matar algo Y rampeo Siguiente turno Vale Sería el turno 4 Si rampeo Si en el turno tengo 6 Realmente me compensa Tener 6 Con 5 Ya puedo limpiar Para decir No es tan importante el rampeo Si no es tan importante el rampeo Quizás es mejor Así es importante Pero Como él va a sacar muchos bichos Y el rampeo No me va a ayudar a sobrevivir Porque vale Voy a ganar pepeantas Pero No me va a dar Turnos ¿No? Matar algo Si no va a dar turnos O hacer por ejemplo Doble ramo A la hora Vale Quizás Ahora ¿Cómo lo hacemos? Podemos hacer doble ramo Al igual Un coste 2 Esto es coste 3 Coste 3 A ver Tengo varias opciones Una juega el torbillo de cetazos Sacar las La ballerica Y le pego Otra opción es matar 2 bichos Directamente Con la espada Y esto Y el siguiente turno Ya podemos tirar del ramo Pero no pongo mesa Y no aprovecho la evolución Así que vamos a jugar Esto Vamos a jugar Vamos a jugar ¿Verdad? Un 2-2 No, pero peleamos bien Su mesa ¿No? Esto no está mal Esto me va a venir bien Pensad que tampoco Que En cualquier momento Que pudiese tirar esto No me compensa A ver Esto si es malo ¿Ves tú? He conquistado la idea Muy importante Es listo Es listo Pues no puedo limpiar Todo Hermano, no puedo limpiar nada Si hubiera podido tirar esto Estaría muy bien Pero Hermano, no puedo limpiar Y aquí hubiera sido mejor Hermano Bueno, no pasa nada No va a tener todo el rato Eso Pues estoy planteando Que en esta situación Hubiera sido mejor El ramo Por qué no Me va a reventar Si voy a rampear Por lo menos Ojalá medir el dragón Ahora lo puede limpiar Pero tiene pinta De que no Vamos a ver Por esto Esto evolucionado Me sirve para matar El dopo Y puedo añadir esto Pantar hasta aquí Pantar hasta aquí Pantar hasta aquí Si no se queda tan malo Por si no tengo que rampear Rampear Echar esto Quizás esto Y así puedo tirar esto Dentro de dos turnos Y no morirme No obstante Esta partida Tiene pinta De que me voy a morir No sé por qué Pero tiene pinta De que me voy a morir Esa partida Van a palmar ¿Verdad? Se puede palmar ¿Verdad? Si se puede palmar ¿Verdad? No tengo opción A eso de vivir Tres Dos Dos Cuatro Dos rampear Fortaleza Si me... Con pute Si me mata ¿Eh? Mata del dopo Tram ¿Me mata con fortaleza? Son cuatro No me queda uno Fortaleza no me muero Pero si tiene fortaleza Y luego ya tiene Celia por ejemplo Me muero No tengas fortaleza No tengas fortaleza No tengas fortaleza No peces con una fortaleza A ver ya Please Son cuatro Me mata con Celia Con Celia me mata ¿Ah? Please no Celia ¿no? Celia, otro gacho A ver, me mata Uff, quizás te me había rompido antes No sé, no sé No, no creo que lo haya hecho mal Está fuerte, Imperial, ¿eh? Está fuerte, está fuerte Estoy pensando en algunas jugadas que han sido dudosas Por ejemplo, el turno de dos Podría haber removido directamente el bicho En vez de haber bajado un bicho Y... Pero bueno Vamos a echar otra partida Si he cometido mis play Pues nada No pasa nada Vale, un Clerical ¿Qué es Tenko? Yo creo que debería ir bien Contra Vale, dame a Zowie que me voy a quedar Esto, esto, fuera Vale No quiero robar los costadillas ya Pero bueno Sacar esto del mazo Tampoco es malo Usamos primero, eso es bueno Ramp es bueno Es muy importante Es que este juego El ser segundo Es tan desfavorable Salvo que lleve algunas cartas Como el sacerdote del mazo Que le evoluciona Y exilia a alguien Y trae a otro Y cosas de ese estilo Que en turno Las evoluciones de turno 4 Son muy poderosas Y la lleva en el mazo Salvo que lleve algo así Suele ser tan desfavorable Ser... Ser segundo Entonces nos rampeamos Luego podemos Robar 3 cartas Que está bastante bien Voy a jugar la moneta de 1 El de 0 Y ya está No tiene otra jugada Pero hace nada mejor Esa moneta la podéis jugar Siempre que queráis Y en el siguiente turno También una carta Me parece una carta buenísima Yo voy a rampear Esto incluso lo podemos A jugar en turno 5 Quita las cartas No es ninguna tontería No es ninguna tontería También la podemos Juegarla en turno 2 Pero es que me gusta Este tema Este me gusta Es un turno muy muy potente Llego en turno 5 Juego a la escalera Depende de lo que la haga realmente Es que no voy a jugar bichos Hasta dentro Bastantes turnos También es cierto Que las cartas extras Quizás No las necesito Ahora sí que me Sí que me Obliga A no jugar Esto más esto Bueno Va a sacar bicho en dos turnos Robar A probar más Es de turno Juego esto No me quemo nada No Me he quedado en 7 Me he quedado en 6 Si juego esto me quemo Si juego esto me quemo No me mola quemarse Están Rampeo ya está Rampeo ya está A ver Es cierto Me quedo con 6 La opción de quemarme en Lingward Son muy bajas Y ya me he metido Pero realmente En turno Sabes que voy a hacer Es que preferir Dar el bicho incluso Ahora jugaré esto Como turno 2 Vamos a poner varios bichitos Con la goberto del bicho Incluso es muy bueno Siempre de leones Más fue chulo El de las leones Claro que sí Otra opción Es jugar escalera Mira ahora Ahora podemos hacer algo así Juego esto Pego, tradeo Escalera Y no perderé Ninguna carta Bastante bajador La luz Tornuda Y ahorita más Pues ya estoy hablando Mecionando Mini Uff Estoy ya mal de la cabeza Lleva el león Dobre león No se complica No, pues rampeamos El rampeo va a ser muy bueno Simplemente porque Me habilita el turno 9 Esto sobrevive En tu turno nos paramos con nueva carta Esto hará de Entre 7 y 8 Bueno, entre 6 y 8 Ahora mismo hace 1, 2, 3 Hace 3 Ponca 3 cartas de dragón Que ahí sería lo normal Lleva bastante Pero no hace falta agua Lo que va a Y te metes por juego Madre mía Madre mía Como están descargados 6 Destruir a molestos Es una tontería Porque Podemos jugar esto Son 6 bichos No es su turno todavía Sí, me gusta No está bien su turno de limpiar en área Falta un turno No voy a tener mejor turno para esto Esto ya son 7 Si hay de turno que voy a jugar 3 cosas 1, 2, 3 Y ya el siguiente turno voy a dar mil lingua Y lo son dos lingua Mientras mil lingua vayan antes que sus leones Hemos ganado la partida No está fácil como eso Y ahora tiene que lidiar con esta mesa Que no es cómoda Siempre son costados los leones Porque si el 4-4 es un costado Es muy bueno Creo que escraba el costado Estoy matando a mi pobre paliana Vale, con eso puedo matar 2 más Va a limpiar, eh Va a continuar ¿Por qué hace eso ahí? Son mi play O va a tirar todo Me cae el huevo Vale, tío, gracias por regalarme el huevo Buena gente Pues yo ya estoy un lingua Si Esto aquí Esto, esto, esto Esto no quiero jugarlo por 6 5 y 2 Falta en 2 Ya 2 juego A ver, puedo Pero puedo tirar igual, ¿no? Es que 2 6 y 3 Sí, puede ser 6 y 3 Ya está, no me complico 6 Esto va a tener 3 Tampoco me voy a complicar Simplemente tengo que bajar 5 y 2 plazas Y él va por los leones muy bajos Se dice si te doy vida Mira A mí te doy vida A mí te doy vida Lo ha dicho que un guardero no me sirve Pues si no pasa nada raro esta partida ¿Por qué él no me va a hacer daño? Como mucho me he empezado a jugar leones ¿Qué es lo que voy a hacer? Siento mucho Pero me he empezado a leones Podría jugar esto Pero esto es bajarme la vida estúpidamente Y no le mato del siguiente turno No lo voy a hacer Si no tuviera los Ling War Y estuviera en una situación límite Pues ya jugará A Zowie Pero estando a 19 de vida Evidentemente no la va Vale, se tiene que curar más Le mato con otro Ling War Por ejemplo ahora Imaginaros que tiene 16 vidas Y no tengo 2 o 3 Ling War ¿Vale? Oh, estoy yo a muy baja vida Entonces ya si te planteas Así no te lo planteas Porque vamos Pues al Ling War Le evoluciono y lo mato Y ya está Así va este mazo Justamente ha sido al contrario Que la partida anterior Ha sido Una forma más pasiva Bueno, no es que no haya sido pasivo Ha sido lento Ha sido un mazo lento Tiene que construirse No es tan agresivo Como el Imperial Que me encontró antes Me ha dado tiempo De cargar los Ling War Y lo he matado Ha sido muy diferente De la partida anterior ¿No? El emparejamiento Pues vamos a echar la última Vamos a ver Vamos a ver Otro Clerical Veo que está muy polarizado El metajuego Por lo menos Las partidas que estoy echando hoy Mucho en Imperial Y Clerical Imperial Clerical Van a spamear Todos esos mazos Todo Este mes Tiene pinta Me paséis mucho Clerical Este mazo Como he dicho antes Está bastante bien Te van a rampear Y luego Reventan su Ling War Cierto que son mazos caros Pero siempre Podéis hacer Los mazos Sin alguna De las legendarias ¿Vale? Este mazo Por ejemplo Simplemente La legendaria Realmente Necesaria 100% En Ling War Las demás Se puede sustituir El mazo No va a ser igual Pero Es jugable Y puede ganar Además Yo he estado jugando Hace poco Una versión de Ling War Y Solo llevaba De la legendaria Ling War Nada más Ahora es que han sacado De la legendaria Que sinergizan Muy bien con Ling War Otro león Voy a jugar esto Esto es muy bueno Pongo doble El solo tiene un doble Ya le he ganado La mesa Así Voy a jugar Esto más Esto Robar cartas Mirando Mirad que siendo Un mazo Control Esta jugada La presión Que aporta Me encanta La mega Lorca La garda Está de moca Ballana En este mazo Que llena misa De una forma Bestial Un arturo Vale Porque no hay un 2 ahí Pero llena misa Por solo una carta Vale Vamos primero esto Para robar Y ahora Mi planteo El siguiente turno Voy a carar Casi seguro Rampear Van a morir Bichos míos Este Y yo creo que no hay Mejor turno Para tirar la escalera Si no El siguiente turno No la voy a tirar Ya la tendría que tirar En el 7 Así que Tiro ya Voy a dar Un descontador Quizás Así la voy a conseguir Después Quizás un turno O dos después De lo que yo pensaba Pero va Aquí va a morir Este bicho Va a morir Este bicho Seguro Y este bicho Son 3 contadoras Menos Es como si hubiese 3 contadoras Así que Va a turno 9 De este bicho Seguramente La meta Eso es lo importante Vamos a limpiar Me mata Lorca Ahora puedo limpiar Y la locura Bastante fácil Bueno, el problema es que Bajo la locura La locura Ahora me lo tengo que poner Marpear 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 Ya tenemos La azoguilla De costudiar A ver ¿Cómo es cuál esto? A ver Con esto le peto Directamente Una tortuga Pero si yo pego esto Si juego esto Le puedo petar esto Me quedan dos más Y pongo a esto Vale, podemos hacer una cosa Podemos pegar aquí Y eliminarlo con esto No me convence Yo creo que directamente Voy a pegar aquí Oh, no pico nada No me voy a pegar nada Tiene turno Pues nada Jugaremos esto Más esto ¿Os veis? Estos son dos contadores menos Si evoluciona alguna tortuga Pues ya sabemos La que va a morir Con el aliento escarchado Él sabe que tiene Un aliento escarchado ¿Vale? Así que no creo que No hay ninguna tortuga Vale, pero esto está guay Es un poco de putada Pero esto está guay Aunque no roba las cartas El siguiente turno ¿Sabes qué preferirá? ¿Si limpiarme algo de mesa? ¿O que robe cartas? Ya todo depende de él Prefiere... Prefiere... La remesa No entiendo Aquí va el tema Esto es muy bueno El bicho que le acabo de poner El bicho que le acabo de poner El bicho que le acabo de poner Bicho que como no lo puedo matar Está muerto Porque con esto son 8-8-16 Vale, y ahora voy a echarme a robar Y le voy a sacar partidos de bicho así Muy bueno Por ejemplo, ahora jugar al Zowie Sería un poco locura Porque no... Le hago 10 Le dejo a 4 Un poco estudiado Quiero incluso tirar este A ver Tengo varias opciones Una es pegar aquí Y limpiar con este bicho Me parece mediocre ¿Por qué? Porque puedo hacer así Voy a jugar esto Voy a jugar esto Tengo mesa Me limpio igual Sigo teniendo esto Si lo necesito Y así estamos bastante bien A ver Tiene un 3-5 Vale Me sorprende Que me haya tocado Ver varios mazos leones ¿Se ha hecho popular El mazo leones? No me lo creo Que se haga popular El mazo leones Me alegra Vale Vale Ahora mismo tenemos Letal Si no mata esto Solamente lo matará Significa que no me va a poner bicho Un turno No Lingo ya debería estar cargado No le falta nada A ver Esto haría 4 o 5 Si no voy a 5 Puedo pegar Y prepararla tal A ver Si no entra El mazo está muerto Si o si Eso le evita Eso le salva No mucho Pero le salva No puedo recibir Más de 3 daños En el líder ¿No? Tu líder Si Así puede Así 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 Si no me mata Si te sede Está muerto Y yo me lo mato También Tengo Tengo Descubrarse Y Otro bicho A ver Si Está muerto Es que no tenía cargado Tendría A 9 Ya pues con Zoe El rayo Y te tira la cara Que magnífico Bueno Pues hasta aquí el video Uy mira que guay Hasta aquí el video De Inward Mazo Contra lo de Inward Como veis Muy bien contra los Kalkal Yo creo que contra Tengo Yo creo que contra Kalkal Debe ir bien contra cualquiera Un mazo Que está bastante bien Vale Un mazo bastante bueno Si ha gustado el video Podéis darle a like Podéis seguirme en youtube Para saber cuando suba nuevos videos Y suerte en vuestros caminos viajeros Nos vemos Adiós Adiós